Cuando llegué al punto de encuentro era ya tarde. La chica sabía demasiado y esos bastardos se habían esfumado con el dinero. Esta chica me traerá problemas, pensó mientras se ajustaba a su sombrero nuevo. Pero al fin y al cabo los problemas eran parte del negocio. ¡Ah, idiota! ¡No puedes matar a la chica! Este soy yo, un escritor acabado que escribe sobre un detective acabado. No puedo hacer nada por ti. Tengo las manos atadas. ¿Crees que estoy acabado? Soy yo el que da la cara y hace el trabajo sucio ahí fuera. Soy yo el que te consiguió tu maldito trabajo. No voy a cargar con esto, ¿eh? Si caigo yo, caemos todos. Estaba siguiendo el rastro del dinero y todas las pistas apuntaban a la abogada. Esos leguleyos sin moral, dispuestos a pactar con el mismísimo diablo para llevarse su parte del pastel. Promotores inmobiliarios, políticos, habían superado el límite de lo ilimitado, abriendo el camino para el saqueo. Ella tenía los contactos para mandar el dinero al extranjero, invertirlo y volverlo a poner en funcionamiento sin dejar huella. Sabía que esa chica me traería problemas.